a través de un convenio que se ha celebrado entre el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones y la Municipalidad, que la ha firmado el Presidente de Notonucer y el Intendente Joaquín Lozada. Esto nos permite a nosotros colaborar, como ya lo habíamos hecho en el año 2016, el año pasado no lo pudimos hacer, nos ha solicitado, pero como hubieron elecciones, a nosotros nos dificulta trabajar en ese aspecto, pero en esta oportunidad, sí, obviamente que para nosotros es un placer colaborar y más que nada que uno de los grandes objetivos justamente es difundir lo que es voto codificado a Misiones, o COMI, que justamente se trata, como ya lo he dicho en varias oportunidades, es un desarrollo informático del Tribunal Electoral, no es una empresa privada, o sea, es un desarrollo nuestro, y con esta posibilidad es que se puede prestar colaboración a lo que es la elección del presupuesto participativo del día domingo, donde vamos a tener alrededor de un despliegue de 40 equipos, en lo que es las 10 delegaciones de la ciudad de Posadas, y donde el personal del tribunal también va a colaborar en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del acto, porque es un acto eleccionario, es sumamente importante para el vecino, porque se está poniendo a elección proyectos de acceso a autoría, que ellos lo han desarrollado y lo han propuesto, así que para nosotros es realmente muy satisfactorio poder colaborar en esta oportunidad. Sí, ¿cómo es el funcionamiento del sistema? El sistema lo que tiene, lo que tiene Bocoboto codificado a Misiones, no guarda información, eso es esencial recalcar y hacer saber, no identificar el lector, lo único que hace el equipo es reflejar lo que significaría la boleta, lo que hace es reemplazar la boleta, y en este caso refleja los proyectos de cada delegación, entonces los equipos que van a estar en cada delegación van a estar reflejados los proyectos que le corresponden a ellos, lo único que hace es exhibir el nombre del proyecto, uno elige en la pantalla, votar, y tiene la opción del número del proyecto, con el nombre del proyecto, y una descripción. Todos los proyectos aparecen al mismo tiempo en la pantalla que visualiza el vecino, lo que sí es que a medida que va pasando un vecino o después pasa otro, nunca aparece el proyecto en la misma ubicación, aparece en primer lugar, va a aparecer en último lugar, al margen del número del proyecto que le corresponda, pero eso para darle una mayor igualdad en lo que tenga que ver el concurso justamente de visualización por parte del vecino de los proyectos. Entonces, una vez que se elecciona el proyecto en la pantalla, se imprime esa elección, se imprime en un formato de ticket, que vendría a ser como un ticket de cajero, donde ahí dice la delegación a la que pertenece, el nombre del proyecto con el número del proyecto, y una breve descripción del proyecto. Ahí el vecino va a colocar ese ticket, ese voto, porque ese es su voto, que donde además tiene una codificación en código QR, en la parte inferior, que eso le permite corroborar inclusive lo que está votando en el equipo, reitero, el equipo no guarda absolutamente nada y no identifica al elector ni al vecino, termina de votar, lo introduce en el sobre, y ese sobre es el que va a la urna. Y se retira después que votó, obviamente, firmará el padrón lo que corresponda, y después, bueno, el proceso de escrutinio, como cualquier otro momento, después que terminaron todo y terminó la jornada electoral, las autoridades de mesa son las que realizan el escrutinio provisorio, abriendo las urnas y contabilizando. En ese momento, Mocomi lo que hace es transformarse en una calculadora, exclusivamente en una calculadora. Entonces, se abren los votos y se va contabilizando cada uno de los votos en el equipo. ¿Qué hace de calculadora? Y se lee con ese código QR que tiene la información de la propuesta que corresponde. Y a medida que uno lo contabiliza con el equipo, observa que en el equipo aparece exactamente lo mismo que está escrito en el voto. Y, bueno, eso lo van a ver las mismas autoridades y todos los fiscales que acompañen a ese momento. Bien, esto viene a combatir un poco lo que es muchas veces la falta de boletas, ¿no? Sí, este desarrollo informático, como lo he mencionado, se dio la posibilidad por parte del Tribunal Electoral de crearlo, y pensarlo y diseñarlo a través de ingenieros y de... Bueno, en realidad, de todo el personal, porque todos colaboramos de una u otra manera, en el año 2013. ¿Por qué? Porque en el año 2013 hubo una modificación legislativa a nuestra ley electoral, donde se introduce un capítulo que determina la digitalización del proceso electoral. Entonces, eso a nosotros nos posibilita incorporar tecnología en la emisión de sufragio. Si no tuviéramos esa modificación electoral en el año 2013, no podríamos tener esto bien. Entonces, en los años 2013, cuando se desarrolló, se puso a prueba la primera votación a la elección de la provincia, pero fueron cinco mesas únicamente en la Escuela Santa Catalina, y ya en los años siguientes, electoral, en 2015 y 2017, al ir en forma simultánea con Nación, no lo podemos implementar en electores provinciales, pero sí lo hemos hecho en mesa de electores extranjeros en toda la provincia. Entonces, bueno, sobre eso, y contentemente colaborando en los centros de estudiantes, se colabora con las escuelas, con las elecciones, o sea, siempre la elección de la bandera se hizo también con Bocomi, o sea, siempre en todos los eventos que nos solicitan, y obviamente que podemos nosotros colaborar, estamos a disposición. ¿Qué está faltando por ahí para poder implementarlo en el pleno, digo, en la provincia, que a futuro las elecciones sean contabilizadas de esta manera, de alguna forma? Y nosotros justamente proyectamos, esto va en forma de un proceso gradual y progresivo, diríamos, así lo determina la ley, la ley nos dice que lo tenemos que hacer en forma de espacio, pero ir avanzando, y así lo venimos haciendo. Fíjense que nosotros arrancamos en el 2013 con cinco equipos, hoy tenemos 100, o sea, para nosotros ya es un avance, es un avance, pero para, desde lo que, imagínense de lo que es el tribunal, porque somos nosotros los que armamos, nosotros somos los que se desarrolla, se compra el cablecito, el detalle, la ficha, la conexión interna, el ensamble, es totalmente nuestro, o sea, nosotros proyectamos como tenemos el equipo. Entonces, del 2013 a hoy, para nosotros tener 100 equipos es algo significativo. Lo que queremos o el objetivo en su momento, bueno, será llegar a toda la provincia, pero en la medida que se pueda, en cada elección, deberemos de ir implementando en la medida de nuestras posibilidades también, ¿no? En la medida que, con la cantidad de equipos que tenemos, nosotros proyectamos, y bueno, podemos avanzar sobre esto. Todavía no hemos proyectado nada por el año que viene, por la incertidumbre justamente electoral, pero sobre eso se trabaja más sobre la fecha. Y pensando en una plena implementación de acá, un futuro, como lo decía recién, ¿lo ha entendido la gente del sistema? En la aplicación que tuvimos, por lo menos en lo que tenga que ver con mesa de electores extranjeros, que justamente es un padrón mucho más delicado, por decirlo de una manera, no tuvimos inconveniente. O sea, hubo mucha facilidad por parte del elector, pero aparte no es algo difícil, todo lo contrario, es sumamente sencillo. Es un sistema, como el término que utiliza el doctor Usted, es sumamente amigable. Es algo práctico para nosotros. No hay forma de no entenderlo. Y hay algo que yo resalto constantemente, que es del tribunal electoral. No es comparado a un poder. El software que tiene el desarrollo no es de ninguna empresa privada, es nuestro. Es del tribunal, el desarrollo es misionero, totalmente misionero. Y eso hay que rescatar. Porque si quieren como referencia, en otras elecciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se contrató una empresa privada. O sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo una elección, sí la hizo con voto electrónico, pero el que suministró es una empresa privada. Le salieron bien, genial, no estoy en contra de eso. Pero debemos rescatar y valorar lo que tenemos.